Para ser un soldado se necesita disciplina Para ser pandillero se necesita valentía Esta noche con sonido, fantasía, la pura chingonería 313, presentes, bailamos Para que bailes, para policía del macho, como la cosa y en el caballo Para que bailes, policía del menvich, virgencita de Guadalupe, guarninita de Peñar Cuida mis carnales, que siempre vamos a representar a la organización Vente en senda, boys, vamos a mirar menvich, dejando Cristian Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Para apurizar el nacho, mi compañero de Nueva York y su amor Adelina Sabes que por ti sufro, somos adineros, en el camino andamos Pero esta noche, la fantasía, apoyamos a estas nuestras estrellas del éxito Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Javier, el infamoso Timirazo Y la infamosa Adoyen Para que lo bailes, lo gocen El infamoso Jay Es la cumbia morena de los alis Y negra, de Chinantla Que bailes conmigo Para la gente es América Para que la producción es el gasto de mi compadre Sabiendo que soy tu amigo Recordando viejos y ambos Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Cumbia Es la cumbia morena de esa noche Para que lo bailes conmigo Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti muero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Y el que representa a los infamosos del barrio El infamoso Johnny En Conérico Javier El infamoso Timirazo Dice Del cielo cayó una rosa Chinantla Hasta Bogotá Y en cada perra decía Marce Uepa Y ahora el ser Oye Eres mi razón de ser de bandera De ángel El chando Poder y porro Porque te amo La gaita Hasta morir 100% amor Amor Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia mi reina Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti Vamos dice Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Hermanos García Dami y Sebas Dami y Sebas Fantasía 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 Mita Publicidades La infamosa Risueña Hermanos García Dami y Sebas Fantasía El infamoso Cumbia El infamoso Johnny Cumbia En Conérico Adiós El infamoso Mirazo Fantasía Fantasía El infamoso Te traigo Te traigo esta cumbia Mi negra Para que bailes conmigo Fantasía Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo De Santeva La cumbia Mariana Hermanos García Dami y Sebas Fantasía Fantasía Fueron para la entera Sonia Depende De su amigo Nevecita De su amiga Nevecita Esa noche Presente Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Cumbia Mariana Saludos Saludinos Saludos Te traigo esta cumbia Mi negra Para que bailes conmigo Todos los catalitos De la tercera sección Venga para Ángel Chando Todos los que avanzaron Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Para ser lo que somos Ahí estamos profesores Sois nos avanzamos Porque somos los mejores Por ti muero Esa organización Betas Boys 20.25 Puebla Policidades Yomar La Niña Giovanni S.Hando El Irving Que Yo Te Quiero Policidades Grusas Sol Sonidos Rismos S.O.M.ORI Y Sonidos Mayden Para el On Beta Mayor Es el Pulisense Benfins del Barrio El Domicilmo Pueblo La Organización Los Juegos de la Copia